Dedican a la calidad todo el tiempo que hay que dedicar Saben vivir todo el sabor de lo suyo Van más allá del deber y hacen lo que tienen que hacer Para ver engrandecer el alma de esta nación Como ellos de nosotros lo mejor, así mismo es Barceló Calidad todo el tiempo Calidad todo el tiempo